Una de las actrices de la televisión mexicana más influyente de la época de los 92.000 fue, sin duda alguna, Vanessa Guzmán. Vanessa Guzmán participó en melodramas como Alborada, Carita de Ángel y Atrévete a Soñar. Amor Mío fue la serie que la catapultó a la fama y en la que trabajó al lado de celebridades como Raúl Araiza, Verónica Jaspeado, Ricardo Faslich y Huberto Bondoni, quien es su pareja y el padre del menor de sus hijos. La última aparición de Vanessa Guzmán en la pantalla chica fue en la serie Infames, la cual estuvo a cargo de Grupo Imagen y Argos Comunicación. Después de eso, Vanessa Guzmán se alejó de la televisión y los reflectores para disfrutar de su vida. Sin embargo, ahora, la actriz regresó a la pantalla chica con la producción de la telenovela Soltero con Hijas, misma que está a cargo de Juan Osorio. En el melodrama, Vanessa Guzmán comparte cuadro con Gabriel Soto, con quien se dice ha tenido conflictos a causa de los celos que genera en Irina Baeva. A pesar de los dimes y diretes, Vanessa Guzmán sigue conquistando a los usuarios de redes sociales con su interpretación y su espectacular belleza. Prueba de esto es que recientemente los fanáticos recordaron una serie de fotografías donde la actriz se mostró como pocas veces lo hace. En dichas instantáneas, Vanessa Guzmán aparece usando diminuta lencería, que deja ver su anatomía. En otras de las fotos se puede ver, que la actriz, presume su delantera mientras tiene perlas en su cuerpo. Tras ser compartidas, las imágenes inmediatamente se viralizaron y causaron revuelo entre los usuarios de redes sociales. Otra de las fotos que causó furor es donde la actriz, presume su anatomía mientras se encuentra disfrutando del sol. En la foto se puede ver, que Vanessa Guzmán está hincada, tiene un ajustado bikini que remarca su figura y ve el celular.